La Palabra Política Información Política Líder Arturo Núñez, para oxigenar la Administración Pública, la cual en este año le dio pocos resultados, llevó a cabo unos enroques este fin de año. Y realmente resulta importante porque finalmente el hombre de confianza, su hombre de confianza, Ramos Troponis, que es quien ha colaborado con él de toda la vida, pues es parte de su familia, familiar de su esposa, y es quien ha llevado las finanzas públicas por años. También de Arturo Núñez, pues lo colocó en la posición privilegiada, en donde podrá ya tener una mayor cobertura para conducirse dentro de la Administración Pública y Estatal, ya sean asuntos de finanzas, administrativas, operatividad, programas, compras, en fin, lo designó de Secretario de Administración. Eso realmente es lo que más llama la atención y que realmente, pues es el hombre ya totalmente, oficialmente, el hombre con mayor fuerza política dentro del equipo de Núñez. Y esto significa que Núñez, pues el hecho de ser cercano y ser de la familia, pues es el único hombre de confianza que tiene para manejar el control y tener además el hombre de confianza que pueda decir dónde hacer las cosas de una manera mejor o quitar o poner cosas. Y por otra parte también designaron también a Martín Miranda Villalobos, que vino a ser el Secretario Técnico, puesto que manejaba, que tenía a Merramos. Y también designó a Arturo Núñez, a Lucina Tamaño Barrios, Secretaria de la Contraloría. Es, seguramente, también un agente de su confianza, porque ahora se dice que la Contraloría, de acuerdo a las palabras de Arturo Núñez, tendrá que tener un gran desarrollo dentro de la administración pública. Y también se designó a Juan Antonio Filigrana Castro en salud. Realmente, Juan Antonio Filigrana Castro tiene un realmente prestigio dentro de la sociedad tabasqueña, un personaje muy apreciado y quizás se haga un buen papel dentro de la administración pública. Y en su lugar también, también el propio, el actual, que cambiaron también a Carlos Santudo Calzada, otra gente también muy reconocida y muy respetada en la sociedad tabasqueña, lo designaron en el Instituto de Vivienda de Tabasco. Bueno, esto ya es parte, quizás ya, de los ajustes que eran necesarios y se espera que para el próximo año las cosas marchen mejor dentro del gobierno de Arturo Núñez. Lo sabemos, ya ha definido su, en este año que lo ha definido, su método de gobierno, su forma de gobernar y pensamos que continuará con ese mismo estilo y no va a cambiar mucho. Pero finalmente, yo los enroques y nada salió que realmente pueda ser criticable, porque realmente era necesario. Y por otra parte, lo que sí llama la atención es el gran poder que tomará hoy, a partir de hoy, a partir de hoy, Amet Ramos Torkonis, el hombre de la familia, y que decidirá muchas cosas en todo el aspecto administrativo y financiero, y ahí que eso es lo que realmente, pues no sabemos si será un error, pero Arturo Núñez hasta ahí ha decidido no cambiar las cosas y confiarle a Amet Ramos gran parte del poder político que tiene un gobernador y tendrá mucho más poder, Amet Ramos, que cualquier otro funcionario. Eso es lo que más llama la atención y esperemos que las cosas marchen mejor, aun cuando dicen que ya pagaron todas las deudas a los proveedores, el 100%, ojalá que esto ocurra, ya vamos a preguntarle a algunos empresarios que conocemos, que tenían grandes deudas, y ya le preguntaremos y ya le comentaremos de aquí en adelante si realmente ya se pagó a todos los proveedores.